El Ayuntamiento de Alcañiz ha colaborado con nosotros para poder poner este punto de intercambio libre de libros. Vosotros ya sabéis lo que es, ya lo conocéis. Entonces hoy ha venido Jorge para inaugurarlo, para que a partir de hoy todas las personas que quieran puedan venir libremente, puedan dejar un libro y puedan cogerse otro que les guste. Como ha comentado Eduardo, Burcruz es una iniciativa piloto que se está desarrollando en algunas ciudades. En Aragón, me ha dicho Eduardo que no había muchas o prácticamente ninguna, que básicamente lo que consiste es en ubicar un punto en un espacio urbano de intercambio libre de libros. En el sentido de que hay un código donde tú recoges un libro de ese punto donde se recogen los libros y luego tú devuelves uno. Es una iniciativa piloto que lo que pretende es abrir muchas más líneas para fomentar la lectura, fomentar la cultura de la literatura y también hacerla de una manera innovadora e imaginativa, diferente. Forma parte del proyecto lector, del plan lector del centro. Nos pusimos en contacto con el ayuntamiento y la verdad es que desde el primer momento fue muy fácil. Nos apoyaron la propuesta y lo que pretendemos es fomentar el uso de la cultura con un punto de book crossing, que es un intercambio libre de libros. Lo que pretendemos es que no solamente la comunidad educativa del centro, por eso lo hemos colocado en la parte de fuera del espacio, pueda venir y pueda intercambiar libros. Lo que comenta Eduardo es que tenemos una biblioteca en Alcañiz, una biblioteca muy grande, que está en el casco histórico de Alcañiz. Tenemos una gran biblioteca, yo siempre digo que tenemos la cuarta biblioteca en préstamo interbibliotecario de Aragón, una biblioteca importante, con un archivo importante, con un montón de usuarios, pero nunca está de más abrir líneas nuevas, complementarias, que sean complementarias a la biblioteca, para poder fomentar siempre la cultura de lectura de manera más imaginativa. Y sobre todo apoyar la innovación educativa que está desarrollando este colegio, que es referencial en lo que se considera innovación educativa. Esta propuesta, la única condición que pone es que para poder coger un libro, para poder leer un libro, a cambio dejes otro libro. Es liberar esos recursos, esos materiales, esos libros que tenemos en casa, que han caído un poco en el olvido, que ya no los leemos, pues que puedan tener una nueva vida con nuevas personas, que puedan leerlos, y a la vez liberen otros y viajen. Y una de las cosas más curiosas, y que a los chavales les gusta mucho, es que se puede hacer un seguimiento de los libros que has liberado. Los libros se les coloca una pegatina, que aquí en el punto hemos colocado, desde el cole lo que vamos a hacer es supervisar ese mantenimiento, y revisando que los materiales que se vayan liberando lleven esa etiqueta, y si no la pondremos nosotros, los liberaremos nosotros, primero los registraremos y después los liberaremos, para que se pueda hacer ese seguimiento, y puedas ver a qué lugares del mundo ha viajado ese libro, qué opiniones tienen unos otros lectores, y poder incluso entrar en diálogo con nuevos lectores.